Acá, que le consulté por el robo de mi abuela cuando mi abuela estaba vía, que la robaron varias veces en el edificio. Y en el sexto y en el quinto se pusieron a festejar, en el séptimo, perdón, de que iban a levantar la mano en un remate, que se pierda miedo de levantar la mano en un remate, que lo hacen en paralelo a una discusión muy antigua que había por otras cosas, viste que yo pinto obras de arte y demás, burlándose de que arremataban mi casa. O sea, que la misma gente que vive en el edificio como parte del consorcio se burla de la irregularidad por la suma que me hacen al remate. Y el muchacho este que te digo, que vio que le robaron a mi abuela, incluso una jubilada, lo que tenía para comer, como para crearle deuda. Sí, sí.